Gente, aquí Luis de Aventurando por mi isla y vamos a estarle mostrando la hermosa decoración navideña del pueblo de Barranquitas, así que comenzamos. Gente, estamos en el hermoso pueblo de Barranquita y vamos a estarle mostrando la decoración navideña aquí de la plaza pública y la casa de alcaldía. Miren la casa de alcaldía acá, está toda decorada con pascuas como pueden ver y ahí hay una casita de madera decorada de navidad también. Es la casa de alcaldía y está toda hasta el final allá. Vamos por acá a mostrarles el área de la plaza ahora. La plaza tiene un nacimiento ahí en el medio que está bien bonito decorado y sobre todo tiene cuatro fuentes, pero dos tienen una iluminación azul que hace que las fotos se vean espectaculares. Para entrar a la plaza entras por esos arcos que ves. Así que vamos a cruzar los arcos ahora, gente. Está lloviendo un poquito, así que si ven que el lento de la cámara se pone como nublado, pues es que le cayó una gotita de agua, pero vamos a grabar como quieran, no se preocupen. Vamos por aquí. Miren ahí la parroquia de fondo, se ve la lluvia ahí cayendo. Miren acá lo que les decía de la fuente de agua, que se ve azul y hace que las fotos queden brutales. Y me encantó el toque que le dieron a los árboles que están todos decorados, sobre todo para tomarte fotos aquí. Da un toque súper lindo si te tomas fotos aquí entre las lucecitas. Miren cómo están. Pero vamos ahora allí al nacimiento para que lo vean, que es de verdad lo más espectacular que se ve de la plaza. Y sobre todo las fotos del nacimiento con la parroquia de fondo quedan bellísimas. Gente, ahora sí vamos a mostrarles el nacimiento aquí en la plaza de Barranquita. Pueden ver que está lloviendo, empezó a llover. Estamos subiendo aquí para mostrarles el nacimiento, mírenlo aquí. Esta es la parte central de la plaza. Estaba bien funny porque ahorita había un gatito justo en el nacimiento. Me voy a alejar para que lo vean. Ahora está en la parte aquí de al frente. Mírenlo ahí, pero ahorita estaba en la parte adentro del nacimiento allá, formando parte de las figuras. Se veía bien funny, bien gracioso. Y sobre todo aquí la decoración que le pusieron arriba con todas las luces iluminando, prendiendo y apagando. Se ve bello cuando llega a la plaza, llama mucho la atención. Un detalle bien bonito. Y las fotos aquí con la parroquia de fondo, bella gente. Así que ya lo saben, esta fue la decoración navideña de la plaza pública de Barranquita. El tour, así que espero les haya gustado. Tienen la casa de alcaldía allá de fondo. Visítenla para que se tiren fotos bien bonitas. Yo pues me voy a quedar aquí esperando que deje de llover para poder irme. Nada gente, se cuidan, denle like y compartan el video.